de nuevo con ustedes aquí en la cerca televisión y como siempre desde internet hoy entrevistaremos al que es uno de los congresistas por el partido socialista en la provincia de Albacete en el congreso de los diputados con Manuel González Ramos a quien ya ha saludado Manuel buenos días, ¿qué tal? buenos días ¿cómo estamos amigo? muy bien, pues como siempre encantado de estar aquí en la cerca igualmente, la verdad es que el placer es para nosotros, sabes que esta es tu casa hoy, ayer, hoy y siempre Manuel, no tenemos más remedio que hablar, pues como siempre de economía, de impuestos, de crisis, nos guste o no nos guste la verdad es que la situación es esta bueno, nos han subido el IVA los recortes planteados por el gobierno del Partido Popular son recortes duros entiendo que agresivos y que no sé hasta qué punto, pues van a ser beneficio o no para la sociedad es decir, esto va a repercutir en un bien para la sociedad ellos dicen que si no es así, la cosa va a ir a peor vosotros, desde el punto de vista del Partido Socialista, a quien tú representas ¿qué opináis? ¿qué evaluación hacéis de todas las medidas que definitivamente se van a aprobar y que sin duda van a salir para adelante porque tienen mayoría solta? lo primero es que mostrar el total desacuerdo con las medidas que adoptó las que ha adoptado antes el gobierno de Rajoy y las que adoptó el pasado miércoles, el día 11 lo del día 11 fue surrealista a lo largo de la entrevista seguro que puedo comentar algunas sensaciones que personalmente pues tuve y además compartida con otros compañeros de escaño y como digo fue surrealista desde luego las medidas nos van a ahondar más en la crisis, desgraciadamente además hay que partir de la base de que Rajoy ha hecho totalmente lo contrario de lo que prometió en campaña electoral prometió que iba a subir los impuestos prometió que no iba a tocar el sueldo de los funcionarios prometió que no iba a quitar las prestaciones por desempleo prometió tantas cosas que ha hecho justo lo contrario y precisamente empezó subiendo el IRPF aprobó una reforma laboral tremendamente de allina para el trabajador y para el desempleado en la que va a crear más desempleo creó y ha recortado en educación y en sanidad como jamás se ha recortado en cualquier administración pública y a todo esto hay que añadir que aprueba una amnistía fiscal una amnistía fiscal en la que se ven premiados los defraudadores para que la gente nos entienda aquel que haya obtenido ilícitamente el dinero por mercadeo de drogas por estupefacientes puede blanquear su dinero y solamente pagar el 10% o aquel que haya vendido ilícitamente por ejemplo viviendas puede blanquear su dinero solamente pagando el 10% a esto los premia y a los de siempre a trabajadores y desempleados les da un palo un palo un día y otro palo otro día y por eso el miércoles asistimos desgraciadamente a más de lo mismo mentiras y a que paguen la crisis los que no tienen culpa los trabajadores, los desempleados, los funcionarios subir el IVA a los empleados públicos dice que no les iba a tocar que no les iba a rebajar el salario y a las primeras de cambio le quita la paga extraordinaria de navidad y además lo dice así para intentar decir a la sociedad que parece que no es mucho quitarle a los funcionarios una paga extraordinaria primero es un derecho de un trabajador en este caso funcionario es parte de su salario y ojo para que la gente nos entienda es el 7 o el 8% menos de las retribuciones anuales de un funcionario mucho dinero si a esto unimos lo que ha hecho con los desempleados que ha rebajado las prestaciones por desempleo los parados 5.600.000 parados y aquellos que están cobrando las prestaciones por desempleo se les rebaja 10 puntos con la explicación surrealista decía al principio decir que es para incentivarles a buscar empleo palabras textuales del presidente del gobierno Rajoy es un insulto un insulto a la desgracia que tiene mucha gente desempleada en estos momentos es un insulto a la persona que está buscando trabajo día sí día también es un insulto a la inteligencia de la gente y un presidente que anuncia todos estos recortes más el IVA más la subida del IVA que ahora comentaremos lo que supone la subida del IVA pero anuncia todos estos recortes y toda la bancada del Partido Popular todos los diputados del Partido Popular la aplauden a rabiar y precisamente hay una diputada Fabra que dice algo así como que se jodan no, algo así no exactamente así exactamente así para cuando anuncia Mariano Rajoy la rebaja a los desempleados a las prestaciones por desempleo pues qué quiere que le diga que está todo dicho cómo va a confiar la gente en la política y en los políticos pero yo no me considero ni yo ni otros muchísimos políticos pero estoy hablando en primera persona no nos podemos considerar igual o sea era ver ese aplauso a rabiar que recordaba a otros tiempos aquellos de la guerra que así le fue a Aznar que también aplaudían y no se puede en estos momentos de crisis con las medidas que se adoptan palos siempre al mismo y encima aplauden al presidente del gobierno lo que pasa Manuel es que todo en la vida tiene un límite ustedes se dan cuenta digo todos los políticos los políticos en general como decía al principio bueno luego se alegramos el diputado en el Congreso de los diputados por la provincia de Albacete ustedes se dan cuenta de la de del hartazón permítame la expresión entre comillas que la ciudadanía española tiene de los políticos en general ustedes lo palpan esto ustedes no se dan cuenta de que tomando un café una caña yendo al fútbol a los toros a ver una obra de de teatro la gente está hasta las narices de los políticos es el problema principal fuera de la crisis económica que tienen los los españoles hablo en general no de todos los políticos pero generalmente ocurre así es decir la gente y además así se ven las valoraciones de las encuestas que se hacen por eso digo que la apreciación de los políticos está en los últimos lugares eso es una realidad y por tanto esa realidad hay que admitirla precisamente ahora es cuando la política tendría que dar la talla cuando la política y los políticos tendrían que estar por encima y poder darle solución a los problemas que está teniendo la sociedad y precisamente como la política y los políticos no le están dando solución alguna a esta crisis pues la gente todavía tiene más hartazón de los políticos pero claro yo sí le puedo decir es que se está en la política por devoción lo tengo que decir así yo personalmente soy un funcionario no tengo ningún problema se debería de estar por devoción pero es que hay que estarlo por devoción es decir uno está en este caso en el partido socialista porque confía en la radical igualdad de oportunidades de la gente y hay que pelear en las políticas que se aplican para intentar conseguir eso y ganarse la confianza y la credibilidad de la gente pasa por trabajar mucho por ver que trabajamos y porque el trabajo resulta exitoso claro con lo de ayer ¿quién pierde? ¿el partido popular solamente? pues a lo mejor piensan que todos somos igual lo que sí le aseguro es que el partido socialista en este caso al que represento no somos igual cuando Zapatero anunció las medidas no le aplaudían precisamente la bancada socialista cuando las anunció en el 2010 en definitiva sí se palpa esas sensaciones que tiene la calle pero aquí hay que trabajar precisamente ahora más hay que recorrerse todos los pueblos en este caso de la provincia de Albacete de toda España hay que estar con la gente hay que intentar ayudar a salir de esta crisis por eso y me viene me viene a la cabeza con lo que estamos comentando por eso Rubalcaba que hay gente que le tacha si tenía que haber sido más agresivo menos agresivo Rubalcaba es una persona con mirar de estado Rubalcaba no quiere hacer lo que hacía Rajoy que se oponía a todo Rubalcaba está haciendo una oposición leal ¿leal con quién? leal con lo que querría para España y crítica a la vez es decir está criticando Rubalcaba todas las medidas que está adoptando el Partido Popular que va contra aquellos que menos tienen contra aquellos que más necesitan de la política en estos momentos que haya gente que no lo entiende todo respetable pero le aseguro que en el día a día que estamos en el Congreso Alfredo Pérez Rubalcaba está haciendo una oposición dando alternativas dando sugerencias al presidente del gobierno que podría hacer otras cosas podría subirle o podría tener un impuesto específico las grandes fortunas de este país en estos momentos que se necesita de la solidaridad de los que más tienen y se lo dice día sí día también le critica la amnistía fiscal persiga usted el fraude de otra forma no amnistiando a los defraudadores en definitiva se le da alternativas a un gobierno que no escucha que tiene muy claro las cosas hace una política ideológica ideológica es decir saben lo que hacen aquí las igualdades de oportunidades pasaron a la historia con este gobierno espero que esté poco tiempo en definitiva cuando uno se acerca a la calle y la palpamos se acerca a los pueblos de esta provincia y ve que le quitan las escuelas rurales ve que le quitan las urgencias que privatizan los hospitales que hay menos médicos menos maestros que bajamos en la educación que se incrementan las notas para obtener una beca que se suben las tasas universitarias eso no es igualdad de oportunidades saben lo que hacen saben lo que hacen desde un planteamiento como algunas veces decimos aquí en Albacete de la gramática parda económica y permítame la licencia de la expresión quizás tan vulgar Manuel el hecho de subir tres puntos el IVA general del 18 al 21 el reducido del 8 al 10 y en todo caso no tocar el super reducido del 4% pero lo que está claro es que estamos hemos subido o han subido el gobierno aquellos IVAs que realmente mayor repercusión económica tienen en el planteamiento de la sociedad en el consumo general de hecho es concretamente tanto el 18 como el 8% pues donde se basa prácticamente el gasto del consumidor eso que puede bajo su punto de vista habrá hecho análisis que puede suponer de cara a las familias en general y al contento social económico como país en general que puede suponer de cara al consumo porque ellos claro cuando ellos digo el gobierno actual gobernado por el Partido Popular realiza estas medidas ellos dicen que porque no tienen otro remedio que así es la única forma de poder entiendo de poder en los mercados internacionales por supuesto un mercado neoliberal de que les hagan caso que por lo visto visto lo visto conforme está la prima de riesgo y conforme van subiendo o no los tipos de interés y lo que nos cuesta a los españoles colocar la deuda se ve que no es así ¿qué puede ocurrir bajo su punto de vista? que paguen más los mismos si me explico porque esto la demagoja en política la justa las cosas hay que explicarlas a la sociedad y que suban el IVA reducido dos puntos y el general que pase del 18% al 21% tres puntos a la gente hay que explicárselo con números el IVA súper reducido el que no suben son cuatro productos básicos no es más el pan las patatas y las legumbres lo básico el reducido es el gran grueso de la alimentación de cualquier familia y el coste mayoritario de alimentación de cualquier familia ese pasa del 8% al 10% dos puntos las entradas a espectáculos culturales espectáculos deportivos como digo la gran mayoría de alimentos como digo también sobre todo todo lo que son viviendas excluidas las de protección oficial y el IVA general ¿qué supone? pues todo lo que estamos viendo en una casa todo lo que necesitamos a diario ropa nos vestimos con el IVA general el que sube tres puntos zapatos electrodomésticos las gafas las gafas los coches hay que recordar el potencial de la economía española en 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 prácticamente todo lo que puede rodear una casa ese es el IVA general ¿qué quiere decir esto? que la mayoría de las casas ahora mismo a partir de la aplicación del IVA necesitarán un 3% más de coste añadido para llegar a tener lo que necesita básicamente una familia ¿qué supone de media? pues posiblemente 400-500 euros más al año esa subida del IVA y hay que recordar una vez más las mentiras de Rajoy de Cospedal dijeron una y otra vez criticaron una y otra vez que el IVA que había subido Zapatero era una barbaidad que iba a haber un decrecimiento que iba a haber más desempleo campañas durísimas duras ahí están en las hemerotecas tienen tienen ustedes de hemeroteca y hay que recordarlo a la gente una mentira más y por cierto si acuden a la página web del Partido Popular en la provincia de Albacete verán como critican la subida del IVA la que hizo Zapatero pero Rubalcaba dijo una cosa que no se podía subir más el IVA porque ya estaban las familias bastante más castigadas muy castigadas y que por tanto no era necesario subir más el IVA cuando iba a generar un decrecimiento económico y por tanto íbamos a tener más desempleo lo argumentaba que es la política de Rubalcaba lo argumentaba no hagáis esto es una barbaridad no va a ser eficaz porque no va a haber más ingresos posiblemente si se quiere ir por la vía de ingresos para que haya menos déficit posiblemente no consiga el objetivo el gobierno que persigue dicho por el Partido Socialista nada más no hasta por los propios profesionales de la hacienda de la hacienda pública del Estado esa es la razón por la que decimos que es una auténtica barbaridad y que es injusto ¿por qué? porque el IVA mayoritariamente quienes lo pagan son las clases trabajadoras medias de este país no es un impuesto en el que vayan a repercutir mayoritariamente más a los que más tienen no más castigados los de siempre los desempleados le van a subir los medicamentos también en definitiva cada vez menos ingresos en las familias cada vez más desempleados y cada vez menos renta en aquellos que trabajan me permite me permite si eso es así y muchísimos me iba a decir muchísimos economistas de este país comprendemos que esa es la realidad y que cualquier medida de austeridad debe de venir complementaria con una inversión pública recordemos a todos los internautas que en momentos de difícil coyuntura económica internacional la depresión del 29 la primera guerra mundial la segunda guerra mundial la única forma en que determinados países han podido salir ha sido a base de intervenciones públicas recordemos igualmente que en Estados Unidos cuando la gran depresión que hubo la única forma de salir fue mediante una intervención pública estamos hablando de un país que se acerca más a lo neoliberal que a lo socialista si todo eso es así y todo el mundo lo entiende por ejemplo la inmensa mayoría de los economistas en todo el mundo y de hecho se está hablando así desde las universidades desde los foros científicos económicos etcétera etcétera uno se pregunta y se hace eco de la sociedad de lo que palpa la sociedad ¿por qué el gobierno en este caso del Partido Popular eso no lo ve? ¿tendrá otro tipo de economistas y sociólogos que le dicen otras cosas distintas? ¿o que ellos ven cosas que el resto de la sociedad no ve? ¿o que el gobierno es lo que está pasando? es que es una ambigüedad un poquito rara o sea ¿qué es lo que puede ocurrir? o es que a lo mejor se ve en la coyuntura de no tener más remedio que afrontar lo que le dicen los políticos alemanes vamos a centrarlos en la señora Merkel y compañía para determinar que eso tiene que ser así sí o sí porque a Alemania se le deben muchísimos miles de millones de euros y hay que devolverlos y tendrá que ser a costa de los recortes de los españoles me imagino que los internautas me entenderán y si no por favor recapaciten al respecto de lo que estoy diciendo sí, ese es el debate que hay efectivamente el Partido Popular se centra en llegar a cumplir ese déficit sí o sí en realizar recortes en reducir los gastos ¿pero a riesgo de qué manera? en achicar el sector público en detrimento de la sociedad en general ¿para qué? para cumplir el déficit hay un proverbio chino que dice que no puede salir de un hoyo cavando cada vez es más grande el hoyo y es así es decir está cavando el hoyo y para poder salir de ese hoyo nos va a costar mucho salir pero lo he dicho antes el Partido Popular yo creo que se encuentra cómodo ideológicamente hablando es decir aplica recortes si tiene que quitar la ley de dependencia o reducirla no pasa nada si tiene que quitar becas pues el que no valga que no estudie si los niños de 3 o 4 años tienen que ir 45 minutos por plena sierra para ir de un colegio a otro no pasa nada les importa un rábano las personas exclusivamente de números no se puede vivir y de recortes no se puede adelgazar el sector público cuando hemos llegado donde hemos llegado con mucho sacrificio durante muchos años y precisamente ellos defienden que deben de cumplir el déficit sí o sí porque lo hizo Alemania y Hollande del Partido Socialista francés que le ha dicho que le ha dicho Ángela Merkel que hay que estimular la economía a la cual por cierto Rajoy se ha agarrado a Francia es decir necesitamos estímulos económicos necesitamos incentivar la economía aportar el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional tenemos que incorporar dinero al sector productivo para generar empleo 110 mil millones de euros ese es el acuerdo eso se ha hecho gracias a que Francia le ha plantado cara a Alemania ya está bien el cumplimiento del déficit estricto y Rajoy le ha venido muy bien esas son las dos formas lo he dicho Francia Partido Socialista España Rajoy Partido Popular uno se encuentra cómodo con los recortes y es duro decirlo pero es así hay que ponerle cara a los recortes al sufrimiento de mucha gente de muchos desempleados hacemos cuenta de lo que supone la reducción a las prestaciones por desempleo el chocolate del loro ¿para qué? me dirán que ya está bien que busque trabajo la gente esa es una explicación lógica se encuentra insisto muy cómodo si el Partido Socialista se opone radicalmente y dice hay que estimular la economía tienen que inyectarse dinero Alemania le teme a la inflación la inflación en momentos de crisis es necesaria ¿por qué no quiere Alemania? para que nos retrasemos más España y Francia con respecto a ellos por eso insisto que Holán le ha plantado cara a Alemania y ha dicho que ya está bien que necesitamos estimular esta economía porque si no nos vamos a hundir todos y eso es lo que tendría que hacer Mariano Rajoy defender por cierto aquello que le decía Rubalcaba reprograme usted los cumplimientos de déficit y al final al final ha sido así la Unión Europea le ha dicho que puede cumplir los déficit en más tiempo yo creo que que vamos por el camino equivocado no lo dice el Partido Socialista no lo dice en este caso Manolo González lo dicen muchos economistas efectivamente Manuel como bien decía hay muchos economistas que están diciendo que esto es una barbaridad economistas prestigiosos premios Nobel de economía entre otros y solamente hay que entrar en internet teclear por ejemplo economistas frente a la crisis cualquier cosa para ver que la opinión que nosotros estamos dando y la alternativa que estamos diciendo a la sociedad que es la que muchos comparten muchas personas entendidas y los únicos que se están quedando solos es el Partido Popular y el equipo y el gabinete económico de Mariano Rajoy que por cierto el gabinete económico de Mariano Rajoy le diría a Mariano Mariano vamos a distraer a la gente mete alguna medida más para distraer a la gente y por ejemplo han incluido la reducción del 30% de concejales eso para que la gente nos entienda no supone dinero alguno ahora mismo aplicar en el 2015 y todos los concejales la mayoría son solidarios con su pueblo si no cobran pero que quieren que haya un debate en los bares en la calle en las casas en los hogares en la sociedad en general que haya un debate diciendo hay que reducir a los políticos el 30% de concejales y desviar la atención de los recortes que están aplicando eso es lo que quieren pues que no se equivoque el Partido Popular que la gente no es tonta y la gente no está hablando de eso la gente hoy en la calle está hablando que ya está bien pregúntenle a los funcionarios con la promesa que les hizo váyase usted a cualquier administración de la provincia de Albacete a ver qué piensa que ya está viendo engaños los funcionarios y quien no son los funcionarios recientemente en estos días el presidente nacional de OPA Camila Vietar ha dicho en relación a la subida del IVA que esto va a ahogar la ya precaria situación que tienen los autónomos y pequeñas empresas en este país que son la inmensa mayoría tanto como cerca de un 90% como tú bien sabes Manuel son los autónomos y pequeños empresarios que son los que realmente catapultan el mercado laboral en este país bueno pues evidentemente si los pequeños y medianos empresarios y los autónomos aparte de estar pasando la que estamos pasando todos una crisis triste lamentable dura sin apoyo de ningún tipo ni del gobierno ni de la banca ni de absolutamente nadie si aún encima nos suben el IVA pues evidentemente colocar nuestros productos todavía va a ser mayor evidentemente para que ustedes lo entiendan nosotros vamos a tener que vender más caro de los que vendíamos antes si antes algo nos lo vendíamos a 118 pues ahora vamos a tener que vender a 121 y si ya nos costaba vender a 118 mucho pues imagínese a 121 y el problema como algunos se puede plantear es bueno pues reduce los costes comerciales es que señores ya no hay costes comerciales ya no había beneficios llevamos perdiendo los pequeños autónomos las pequeñas empresas los autónomos muchísimo dinero en el impuesto sobre sociedades en los últimos 2 o 3 años no hay posibilidad de reducir margen comerciales en ese caso funcionarios pequeños autónomos o sea pequeños empresarios autónomos todo el mundo o sea la economía se va a ahogar cada vez más y más y más y más reducción de empresas pero yo te quería plantear Manuel a todo eso que tú dices que es la réplica a la medida planteada por María Rajoy yo te diría por favor cuál es la política en este caso económica que el partido socialista propone como alternativa dado que efectivamente hay que reducir el déficit eso es obvio pero hay otras medidas para poderlo reducir que no sean estas y que vosotros planteéis pues claro perdona tengo que hacer de abogado del diablo Manuel es decir vale eso puede estar bien o mal pero cuáles son mis medidas porque eso es lo que buscará la gente y la gente lo que quiere es contrarrestar efectivamente qué alternativa usted dice que critica esto pero y cuál es su alternativa nosotros en el programa electoral que alguna vez lo hemos comentado y ahora pondré ejemplos ya planteamos algunas de las cosas que algunas se están llevando a cabo mi pregunta y voy a responder por qué Castilla-La Mancha y España pero Castilla-La Mancha tiene que cumplir el déficit de llegar al 1,5 en un año del 7,3 al 1,5 por qué no lo puede hacer usted más tiempo y a nivel estatal por qué no puede cumplir el déficit en más tiempo dilatarlo Felipe González hace poco se preguntaba que me expliquen por qué tengo que cumplir el déficit del 3% en el 2013 que me lo expliquen qué le quiero decir con esto que nuestra propuesta a nivel de déficit es que se reprograme que sea a más largo plazo porque al ser a tan corto plazo se lleva por delante lo que estamos viendo muchos recortes primero reprogramación del déficit al más largo tiempo segundo lo he comentado anteriormente las grandes fortunas están colaborando en este país hay muchas Francia lo ha hecho el impuesto especial a las grandes fortunas no existe deben de ser solidarios impuestos especiales algunos se han subido precisamente el Partido Popular ha hecho caso en algo se pueden incrementar impuestos especiales para financiar la sanidad la tasa TOBI a las transacciones financieras yo creo que Europa ya nos ha escuchado iba en el programa electoral del Partido Socialista mucho dinero el que corren en un segundo especulando en muchos casos pues que paguen mucho dinero se puede obtener grandes rendimientos de esas tasas financieras creo que Europa como digo ya ha escuchado era una propuesta del Partido Socialista en definitiva alternativas hay hay otras propuestas a nivel de sanidad de gestionar mejor de hacer compras centralizadas que el Partido Socialista ya lo llevaba en su día hay propuestas alternativas a lo que está haciendo el Partido Popular no podemos centrarnos exclusivamente en el déficit y con la consecuencia del déficit que desconfíen los mercados en España por el incumplimiento día sí día también del déficit o por las dudas que tiene del sistema financiero español me decía antes esas son las medidas escritas entre otras que tiene el Partido Socialista escritas en el programa electoral que las puede consultar todo el mundo me decía anteriormente efectivamente he puesto el ejemplo de los funcionarios porque es lo más reciente o de los desempleados un desempleado ¿qué puede pensar cuando vea las palabras de Rajoy? que te voy a quitar la prestación por desempleo te voy a reducir la prestación por desempleo para que incentivara que busques trabajo ¿qué puede pensar el jubilado que le ha subido el 10% que tiene que pagar perdón el 10% de las medicinas? ¿qué puede pensar? y a todo esto ve que en el Congreso le aplaude todo el mundo a Mariano Rajoy con estas medidas que está adoptando efectivamente por eso hay que incentivar la economía y por eso el Partido Socialista llevaba en su programa algo tan importante que eran los estímulos económicos a las empresas en este caso de España y que por fin con la ayuda de Olan va a poner a disposición el FMI internacional 110.000 millones de euros esas son las medidas que el Partido Socialista llevaba insisto escritas por tanto alternativas hay lo que no nos lleva por buen camino son los recortes día sí día también y por cierto si no lo enseño como dice muchas gracias al acierto de Mariano Rajoy y de su ministro de Hacienda y de Economía en este gráfico se ve desde que se empieza a hablar de las necesidades de Bankia de recapitalización de 3.500 millones después 6.000 millones de euros después 7.000 millones después 10.000 millones de euros hasta 23.500 millones de euros que es cuando se interviene Bankia aquí se ve claramente que por las incertidumbres de Mariano Rajoy se tiene una desconfianza hacia España y a partir de ese momento la prima de riesgo se mantiene en máximos históricos pero desgraciadamente constantemente este es el gráfico que dice todo lo dice el Partido Socialista lo dice Manolo no miren el gráfico de la prima de riesgo eso que nos cuesta financiarnos mucho más y que Rajoy dice que hay que reducir el déficit por eso pero eso ha sido por su incompetencia le va a echar la culpa ahora al Banco de España también o a Zapatero que ya no está cuando Zapatero en algún momento ya digo puntualmente subió pero estaba muy por debajo de lo que actualmente tenemos en política hay que ser serios hay que ser coherentes no hay que ser mentirosos como Rajoy según el propio Partido Popular el propio el gobierno que tenemos ahora mismo Manuel el paro va a seguir subiendo en España y el y desde Europa se nos dice que el desempleo en el contexto europeo va a estar va a subir también y que España va a llegar entre lo que queda de año y el que viene a cerca de un 25% de paro es decir uno de cada cuatro trabajadores va a estar en paro estamos hablando de lo que queda de año y el que viene pero esto es soportable pero es que además no sé si será no soportable no lo sé veremos los acontecimientos y el tiempo nos deparará pero en todo caso todas estas medidas entonces ¿para qué sirve? y entonces estamos hablando del 2012 y el 2013 y en el 14 ¿qué va a ocurrir? porque si hemos destruido y cada vez estamos destruyendo más empleo y por tanto más empresas más fábricas más entidades de producción capaces de generar empleo ¿quién va a determinar después o qué medidas se van a poner para poder fomentar empresarios que generen empleo? ¿qué se está haciendo para eso? yo pregunto ¿cuál es el programa que tiene el Partido Popular o el Partido Socialista? el programa para determinar cuáles son los yacimientos empresariales capaces de generar entidades productivas capaces de generar empleo ¿cuáles son? ¿cuándo se van a poner esas medidas? ¿el año 2015? pero si no va a quedar aquí ni con qué encender yo siento hablar así pero es que es cierto o sea es que estas medidas son duras y a veces los políticos no las dicen pero esta es la pura realidad pero yo le pregunto a usted Manuel o a ti Manuel ¿qué se está haciendo o qué se pretende hacer o qué van a hacer ustedes? desgraciadamente no hace falta ser economista para ver lo que decíamos antes que esto nos conduce a más desempleo es decir los recortes nos están conduciendo a más desempleo y esto la gente la gente lo ve la gente lo ve porque lo sufre ¿a dónde me llega me lleva el recortar en sanidad en educación en servicios sociales en recortar pagas en subir el IVA ¿a qué me lleva? y en no invertir en no invertir al hoyo que decíamos antes que se está haciendo más grande a reducir el consumo la demanda interna en la que tira mayoritariamente de la economía va a haber mucha mucha menos demanda interna en el país mucha menos y a nivel competitivo externo a nivel de exportaciones es limitado por tanto eso supone una destrucción considerable de empleo muy considerable si a todo esto lo que decíamos antes no hay estímulo económico con inyección de dinero europeo mundial en este caso a la economía española que supone el 11 o el 12% de la Unión Europea que es la cuarta potencia de la Unión Europea y que por tanto hay que prestarle una atención especial si no hay estímulo económico a las empresas lo que se está produciendo es que están desapareciendo empresas días y días también el sistema financiero que puede pensar mucha gente sí hay que recapitalizar el sistema financiero para que fluya el crédito por supuesto pero que se haga cuanto antes que no haya las incertidumbres que está habiendo días y días también una vez se dice que se necesita 30.000 millones de euros otra vez es 40.000 hasta 100.000 todo esto que eso sí lo saben los economistas todo esto crea mucho desasosiego mucha incertidumbre y el que está en los mercados eso lo sabe y por eso dice si quieres dinero gobierno de España o me pagas esto que es la prima de riesgo o no te compro permítame una pregunta no es poco graciosa como casa como casa dentro del plantamiento del proyecto europeo que se pretende realizar en Europa evidentemente de una moneda única de una hipotética incluso constitución un plantamiento legal único una reforma financiera único un sistema fiscal que no existe en Europa que sea único porque de esa manera será la única forma en la que podamos tener una región un continente que se llama Europa fusionado unido etcétera no existe nada de eso es decir no hay un sistema fiscal único no hay un sistema político único ni unas normas legales únicas con lo cual difícilmente podemos plantear que pueda existir una Europa sólida si eso es así y cada país tenemos nuestras circunstancias y nuestras características propias ¿cómo vamos a pretender generar un euro sólido? no es por ahí y por ese motivo por la que Europa en este caso obviamente se está yendo abajo en detrimento y en favor de los mercados neoliberales y por supuesto del dólar que se tienen que estar riendo en Estados Unidos de Europa pero a sus anchas todos los días porque no nos engañemos que esto beneficia a Estados Unidos en la medida en que beneficia al dólar así es estoy de acuerdo Manuel con tu reflexión porque si Europa se empobrece y está en una crisis como la que está obviamente los países emergentes China India gran parte de América Latina y sobre todo Estados Unidos pues lógicamente se están beneficiando porque la competitividad el rango de competitividad se va agrandando es decir ellos posiblemente a nivel general sean más competitivos en el futuro más inmediato que nosotros y Europa se tiene que replantear que aparte de la unión monetaria que es la idea del euro que existía lo que no había es una unión fiscal y sobre todo política y política significa la toma de decisiones en beneficio en el interés general en el beneficio común del proyecto europeo y no perdón Manuel y no en el interés particular de Alemania es decir al no haber unión política al no haber unión fiscal y solamente monetaria hay intereses particulares de países como puede ser Alemania en el que no confluye con el interés general y esas tres patas tienen que ser suficientemente sólidas para el proyecto europeo y ahora hemos visto que es necesario que haya una unión fiscal y una unión política las tomas de decisiones tienen que ser más rápidas primero tienen que ser y primar el interés general y segundo tienen que ser más rápidas porque ahora mismo se necesita inmediatez en las decisiones lo que pasa es que también Alemania concretamente y la señora Merkel quizás no deberían de olvidar que aunque han pasado 55 60 años casi desde la segunda y de acá acaba la segunda guerra mundial tampoco quizás deberían de olvidar que si Europa y el mundo entero no le condona la deuda a Alemania en aquel momento a lo mejor Alemania hoy en día que tampoco ha pasado tanto tiempo han pasado unas décadas no sería lo que es hoy a lo mejor tendría que pensar los alemanes y la señora Merkel que determinados países que ahora lo estamos pasando muy mal entre ellos España pues también podrían necesitar en un momento determinado un condonamiento de alguna de las deudas para poder salir también a flote como en su momento salió Alemania y tampoco hace siglos de esto en total hace 50 50 y tantos años dicho lo cual pues también podríamos replantear en un momento determinado que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo ayudara no sé cómo a determinados países pero de verdad a salir de esta en la que estamos yo lo que me planteo es una cosa si tú has caído en un pozo económico y realmente en España no hay dinero no hay dinero si es que no lo hay no lo sé si es que no lo hay ¿qué haces para que lo haya? como tú bien decías y esto se produce en cualquier tipo de familia o de empresa que se precie que sea bien gestionada o replantease una deuda a largo plazo para dar posibilidad a que esa economía con esas fluctuaciones se vaya absorbiendo mediante generación de riqueza es obvio o no tiene solución o sea tú no puedes como bien decías intentar pagar una deuda para reducir el déficit público en un año y cómo y en un año o dos cómo vas a replantear riqueza en un país tendrás que darte un largo plazo porque los planes económicos no son a un año vista deben de ser a 5 a 10 a 15 a 20 así es es que hay que incidir pedagógicamente en lo del déficit porque la pregunta que nos hacemos es por qué el cumplimiento en tan poco tiempo que eso supone llevarse por delante a muchísimas economías y a muchísimas familias porque no a largo plazo el ejemplo de una familia precisamente en el estado está más que justificado en una familia si faltan ingresos o desgraciadamente en algunos casos no los hay pues uno intenta negociar el que por suerte pueda el que negocie con el banco es decir en lugar de 25 años la hipoteca a 40 a 30 es decir ampliarla en un estado eso está más que justificado porque si hay déficit es porque han bajado tremendamente los ingresos no es por la herencia que dice Cospedal de Barreda o la herencia Zapatero que no se equivoque la gente que la herencia es precisamente lo que somos ahora mismo como región y es si hay déficit es por una bajada tremenda de los ingresos por la actividad económica replante usted a más tiempo el cumplimiento del déficit incentive la economía no haga barbaridades y desconcierte a los mercados a las instituciones europeas y a quien las preside engañando un día diciendo una cantidad después otra esta es la realidad sea usted serio en su gobierno y por eso el Partido Socialista incidimos en todo esto la confianza y la credibilidad que Mariano Rajoy decía al principio decía en campaña electoral se la ha cargado en dos manifestaciones que ha hecho por incompetencia de él y de sus ministros estamos en un momento delicado y sobre todo hay que plantar cara en este caso lo que decíamos Alemania y precisamente yo creo que con el gobierno de Holán pues a lo mejor España puede tener una oportunidad en momentos de replanteamientos y de incentivar la economía porque si no nos vamos prácticamente al hoyo y eso no lo podemos permitir pero el ejemplo ya que estábamos hablando del déficit y el ejemplo de lo que ayer ocurrió con las comunidades autónomas es decir el Estado le han dejado que cumpla el déficit durante más largo plazo y a las comunidades autónomas se les estrecha todavía más se les dice que bajen más el cumplimiento ¿qué supone eso? lo que nuestro secretario general ayer anunciaba que va a haber más recortes no se manifestó Cospedal diciendo que ella no puede cumplir el déficit que pretende Mariano Rajoy le da lo mismo eso significa que va a haber más recortes para muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha y desgraciadamente lo veremos en las próximas semanas o los próximos meses Acabo Manuel si le parece bien se aprueban los presupuestos de Castilla-La Mancha los primeros de la era Cospedal que ascienden a 8.290 millones de euros una reducción considerable con respecto a los anteriores ¿qué le parecen estos presupuestos? ¿qué va a ocurrir con ellos? lo estamos viendo estamos viendo en el día a día la cantidad de sufrimientos de mucha gente de despidos en sanidad de despidos en educación de despidos en personas de servicios sociales en todos los rincones de la provincia de la región esa es la realidad más desempleo más parados 40.000 más de 40.000 parados más en la región en un año que por cierto hay que acordarse del panfleto aquel que si quiere desempleo vota al Partido Popular los planes de empleo que era una oportunidad para los ayuntamientos en estos momentos y para muchas familias que ya no tenían ni un euro que llegase a sus casas que llevaban mucho tiempo desempleados que son cuatro euros no ha sido capaces de sacarlos la señora Cospedal bueno ¿qué quiere que le diga? es que no no confiamos en la presidenta Cospedal no puede salir ni a la calle precisamente porque está haciendo mucho daño a esta región en menos de un año prácticamente pues Manuel muchísimas gracias seguramente se nos quedan muchísimas horas muchísimas cosas en el tintero han sido prácticamente tres cuartos de hora esperemos fructífera entrevista de cara a todos los internautas que nos van a seguir y por lo demás si quieres saber alguna puntilla lo que hemos comentado estás en tu derecho por supuesto nada que es un placer estar aquí Manuel contigo en la cerca el poder entrar a través de internet entre otros en todos los hogares que quieran que quieran ver la entrevista y que quieran compartir con nosotros estas opiniones y que sinceramente espero que pasemos cuanto antes esta desgraciada crisis pero que el gobierno de Rajoy sea más sensato de lo que está siendo y que no sea tan mentiroso como ha sido el Partido Socialista está trabajando para que con las alternativas que llevamos en nuestro programa electoral día sí día también le podamos decir que esto no es una forma de gobierno para la gran cantidad de personas que lo están pasando francamente mal Manuel González Ramos diputado en el Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete muchísimas gracias nosotros como siempre volveremos en una edición más de Encuentro Digitales aquí en la cerca televisión su televisión por internet desde Albacete y para todo el mundo muchísimas gracias gracias